La Onda Tropical Déjate besar tu boca, déjate ser amada Déjate sentir tu cuerpo junto a mi cuerpo por la margada Después de amar una noche que fue tuya Déjate verás lo que en tu vida no has sentido Deja que yo sea tu motivo para ser el amor, para ser el amor Déjate quitar la ropa, déjate que me hice toda Déjate que acaricie tu cuerpo y con tus besos que te vuelva a tocar Amor, amor colombiano Después de amar ya no querrás otra vez tu cura Es tu vida que tú sin mí es una locura Deja que yo sea tu único motivo para ser el amor, para ser el amor Déjate, déjate que quiero ser el dueño de tu amor, y darte yo mil besos de pasión Déjate, déjate y ven fantasías con mi amor, que sea yo tu única ilusión Déjate, déjate y ven fantasías con mi amor, que sea yo tu única ilusión